¡Venga! Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Me parece? ¡No, dime! Formándose lentamente está dentro de tu vientre el motivo de mi canto Esperando ansiosamente es hora de tu parto porque quiero estar presente para oír tu primer llanto Formándose lentamente está dentro de tu vientre el motivo de mi canto Esperando ansiosamente es hora de tu parto porque quiero estar presente para oír tu primer llanto Si es una hembra será lluviana, victoria Yo me imagino que debe ser un encanto Como su madre un lirio blanco mallero Cual estrella, cual lucero Dulce aroma de maestranto Y si es varón será mi tito raro Como su padre con ese porte de macho Parrandero, cantador y mujeriego Oleador y buen gallero Hasta peleador y guapo ¡Gracias! Que no es mal que el niña Porque si no... ¡Ay, mi amor! Bueno, ahí si lo pegó producción Porque yo, mi amor, la música llanera para aquí Yo quiero echarte el cuento de este hombre Y es que Sara ama tus canciones Que siempre está cantando tus canciones Y yo le decía a la producción Consíganme a Vitico Castillo Y este hombre se vino en la madrugada Y terminó... ¡Ay, no puede ser! Y terminó... No lo conseguíamos Esta mañana a las seis y media ¿Dónde está Vitico? ¿Dónde está Vitico? Y toquen los carros ¿Cuál es el carro? Víte como Vitico estaba dormido en el estacionamiento Sara Sineí ¡Ay, no me dijo! Ni cuando ordeñame para esta antena ¡Ay, viste! Bueno, a ver, la gente ya no es madrugadora Y con esos amanecer que ustedes dan, mi amor, muchachos Ahí la voy a tener Cuando ya tenga como seis meses Me la llevo para el primer amanecer ¡Vámonos! Para el amanecer ¿Qué más le quieres cantar Vitico? Vamos a cantarte esta otra canción Que pertenece a un compadre mío De Caicara del Orinoco Andrés García Que se titula Se titula Espiga de Amor A ver El tema... Perdón ¡Vamos! ¿Me tiene nervioso? No, así es El tema de esta canción De esta canción está dentro de tu vientre Formándose lentamente Como cayenita en flor Boquita de cun de amor Manantialito ferviente El tema de esta canción De esta canción está dentro de tu vientre ¡Ay, qué verdad! ¡Ay, qué verdad! Esto es para ti Formándose lentamente Como cayenita en flor Boquita de cun de amor Manantialito ferviente Ella le pide al creador Ella le pide al creador de las alturas Pero si nace un varón Pero si nace un varón Ay, Saracuelo, brindaré Porque es una niña De la que le faltaba Oye, Vitico Yo creo que te sientes Tú al lado, Sarita De Vitico Ay, sí, por favor Yo sé que tú eres fan de Vitico Mira, pide un deseo, Vitico Ni en el llano Ni en el llano Estás con tantas mujeres así ¿No? Y de tres De verdad Tres mujeres hermosas Tres mujeres hermosas Venezolanas Que emprendedoras Que las admiro mucho Las felicito a ustedes Por este prestigioso programa Y a ti, bueno, felicidades Gracias Gracias Vitico Nos están escribiendo Del huarico De donde eres De Apure De Varina Gracias a todo el llano Que está presente el día de hoy Tú tienes una presentación El 30 Y no quiero que pase el programa Y tú invites a Venezuela Porque es acá en Caracas Y vas a estar con Bueno, nada más y nada menos Que con Reinaldo Armas De verdad que el 30 de abril Se subió la idea De ponerle como Como expectativa Al evento A la batalla Pero en realidad No es una batalla Es como Ahí lo vemos La batalla Exacto Es como La expresión De dos generaciones Distintas En el mismo género Yo admiro Idolatro A mi compadre Reinaldo Armas Padrino de Lucía Y de verdad Que aspiramos Porque la ciudad de Caracas Estaba pidiendo Un amanecer llanero ¡Claro! Pidiendo un oro Paso llanero Bueno, aspiramos Que ustedes nos acompañen El próximo 30 de abril Afinamos que tú vayas Espero estar allí Espero poder Para cantarte las canciones Completas Andrina tú también Y Narela también Oye Vitico Lo que sí te voy a decir Es que las cámaras De la actual Van a estar allí En el hotel En el oro building Para acompañar Es en el oro building ¿No? El hotelero El día 30 Y te vamos a acompañar No solamente las cámaras Porque yo me voy a ir A ese amanecer Y recuerde que la parranda Es para amanecer Y la parranda Es para amanecer En el que se duerma Lo tranquilamos ¡Ay! Mira, mira Hasta que el cuerpo aguante No hay un amanecer Más sabroso Más divertido Que los amaneceres llaneros Yo trato Cada vez que hacen Uno acá en Caracas Ir para sentirme Que estoy en el llano Que pocas oportunidades Puedo visitarlo Así que Venezuela Y toda esa gente De Caracas No puede perderse Ese evento Este 30 de abril Bueno Y para que te sientas En el llano Te voy a hacer Extensiva la invitación A ustedes Andreina Narela Tenemos que llevar Estas dos Para donde es mi esposo Vayan a Guayabal Cuando te iría a Guayabal Tienen que pasar Por una finca Que se llama Los Amarillos Ranks En el municipio De Ortizio Estado Huarico Ahí estoy haciendo Un centro cultural Deportivo Turístico ¡Wow! Que verdad Tengo planeado Hacer escuela De canto De baile De joropo De coleo Porque pienso Que la cultura Nuestra es la más idónea La más bonita Yo no Yo no difiero De los otros géneros No hay una música No hay una música No hay una música Pero lo primero es lo nuestro Entonces Del 16 al 18 de junio Estoy ¿Cuándo es? Junio No importa Pero Andreina y yo vamos Esa es una invitación abierta Ya va Una invitación abierta Del 16 al 18 de julio De junio De junio Hay toros padres En los amarillos Hay toros coleo De alpa pareja Para Venezuela Y el mundo Ok Allá estaremos Mira chicas Pero la va Antes de irnos Nosotros también tenemos Una sorpresa para ti Mi querida Sara Porque Las sorpresas continúan En este programa Y sobre todo Para unas personas Muy especiales Que pues yo creo Que te han acompañado Durante toda tu vida Quiero que le recuerden Las cuentas a Vitico Castillo En Por favor En las pantallas Porque él va a estar Posteando allí Todo lo que va a ser El 30 de abril Y para este evento Del 14 ¿De cuándo? Del 18 al 19 de julio Del 18 al 19 de julio En esta fin De junio De junio Bueno cuando yo esté Casi dando luz Él está en el evento Mente se va para allá Que allá la parteamos Allá la parteamos Le digo Con música Y este 18 y 19 de junio Vamos para esa finca No lo dudes Y hoy se quieren Parqueñate de Pero en Calabozo Bueno Hoy no vamos para Calabozo Vamos Y con esta me despido Y con esta me despido Aquí en esta copla fina Un saludo para Narela Y un saludo para Andreina Y también pasar a cuello Que va a tener una niña De verdad te deseo todo De verdad te deseo todo Y que mi Dios me bendiga Oígalo bien Y que estés presente en mí Y te doy la serenata Cuando vayan a ser esa niña ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ey!